Y bueno, está contra nosotros, ¿no? No, contra ustedes nunca. Es que cuando estamos hablando de Vox, ya a veces... Oye, no, y si estuvieran contra nosotros, Aguas, porque entrenó meses. Sí, sí, sí. Tamayanti Quintana. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Platícanos qué es lo que estás haciendo. ¿Y si está el personaje de Ana? Ana, un personaje increíble, es una chava que conoce a Chávez en uno de los gimnasios en los que entrenó, en el de Rómulo, en Tijuana, en los ochentas, y se encuentran con esta coincidencia del mismo amor por el boxeo y esta pasión de llegar a ser campeones del mundo y se vuelven más que amigos, yo creo, como hermanos. Incondicionales, sí. Yo vi de repente, ya que vi algunos de los capítulos, pensé que como que iba a surgir ahí. ¿Sabes por qué no surgió? Porque mi personaje es ficticio, porque si no, seguramente... Seguramente me hubiera tocado, ¿eh? Como lo verán en la serie, era tremendo. Pero independientemente de que es un personaje ficticio, tú sí englobas una parte que refleja al Julio, compañero, buen amigo, que no dejaba solos a quienes necesitaba. Sí, él siempre fue muy generoso. Eso también se va a poder ver en la serie. Es lo bonito de la serie. Se ve todo. Se ve su lado oscuro, su lado luminoso. Se ve todo lo generoso que fue y todo lo egoísta que fue a través de su enfermedad, del alcoholismo y de la drogadicción. Pero Ana también representa a todas las mujeres boxeadoras que han luchado por que este deporte sea reconocido. En ese entonces era ilegal. Ahora sigue habiendo grandes diferencias entre los hombres y las mujeres peleadoras. Entonces, pues, les va a gustar mucho a todas las boxeadoras. Pero también, en general, la posición de la mujer en esa época y en este país, ¿no? Fíjate que la serie es muy, muy buena. ¿Y cómo te sentiste con todo este equipo de actores? La verdad es que yo hace ratito lo decía, desde que llegas al set, desde que empiezas a preparar, desde antes de pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, pruebas de cámara, tú sabes que la producción va a ser buena o no. Se nota, se nota el profesionalismo. Y aquí es un equipo de puro talentoso. Y de verdad, la producción está sorprendente. La historia es tremenda. Estoy segura que la gente no se imagina lo que va a ver en pantalla a partir de este lunes. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti de esta historia, de Julio César? Pues, era tremendo. O sea, sí era muy generoso y regalaba dinero y le pagaba a la gente para que se quedara en sus fiestas, pero tocó fondo muy cañón. O sea, el grado de fiesta y de alcoholismo ya de desmedido, incontrolable, y que él no pudiera darse cuenta y que todo su mundo alrededor se estuviera derrumbando y él seguía ahí. Eso me fue muy sorprendente. Y me fue más sorprendente que él fuera tan honesto para contarnos esta historia, porque él pudo no haberlo hecho. Él pudo haber disfrazado muchas cosas y está cañón. Pero ese es el valor de esta historia. Sí, claro, que lo dejó todo el descubierto. Porque así el público... En primer lugar, él es un ídolo. A nivel no nacional, sino internacional. Pero el que el público vea lo que sucede con este tipo de problemas de las adicciones, hasta dónde se puede caer, pero luego recuperar, eso es muy importante. Sí, creo que es inspiracional para mucha gente que haya vivido o esté viviendo algo similar. Creo que él nos demuestra que sí se puede salir adelante, que sí se puede. E incluso él tiene muchas clínicas para ayudar. En la serie tú boxeas. Yo boxeo. La Mayanti boxea. ¿Y habías boxeado antes? Nunca en mi vida. Y me enamoré de este deporte. Entrené muchos meses antes. Y me fascinó, me fascinó el boxeo. ¿Tanto que lo sigues practicando ahora? Sí. ¿Te enamorarías de un hombre como Julio César Chávez? No, no, no. Yo lo hubiera mandado a bailar, pero rapidito. ¡Ah! O sea, ¿qué era ese carácter fuerte? Pues, es que es como... O sea, de verdad, véanlo. Y es de, oye, brother. ¿Qué onda? Amalia estaba muy chiquita y muy enamorada y muy mencilla, la verdad. Y otra época, Maya. Era otra época. Era otra época. ¿Y te enamorarías de un boxeador? Híjole, no sé, porque ponen en riesgo su vida cada vez que se suben al ring. Es un deporte que aprecio y que admiro muchísimo, pero estoy más feliz con mi marido, que es cineasta y guionista, que con un boxeador, sí. Pues, estaremos al pendiente absolutamente de esta gran serie que arranca el César, lunes 12, este... El próximo lunes, ya la y media de la noche. En punto de las nueve. Nueve de la noche. Nueve de la noche, no se la pierdan, les va a encantar. Gracias, muñeca. Muchas gracias. Gracias. Es el éxito. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.